En medio del bullicio típico de Calidonia, un pequeño pájaro se zambulle en un charco de agua limpia para refrescarse. Esta sería una escena hermosa, salvo por un detalle importante. El charco lo forma una tubería de agua potable en la acera que lleva meses rota, sin que ninguna autoridad piense que esto debe repararse. Pero no importa a dónde se vaya, en cualquier esquina de la ciudad los problemas se repiten sin explicación. Es como si a la ciudad la hubieran dejado a su suerte. Esto es Chilibrillo, y estas son las paradas de bus de la comunidad, o lo que queda de ellas. Estamos debajo de una que casi está por caerse. No tiene techo y cuando viene el agua, uno tiene que guaretarse en parte que no tiene parada. Esta parada es un síntoma de una de las contradicciones más evidentes de nuestra ciudad. ¿Usted tiene esta parada? ¿Usted cree que estamos en una ciudad rica? No, definitivamente no. La capital del país más rico de América Latina, según las calificadoras de riesgo, muchas veces ofrece a sus ciudadanos espacios públicos en miseria. Y eso define cómo nos comportamos, cómo nos vinculamos con los demás. Claro, nuestras identidades colectivas y particulares se construyen en el espacio de la ciudad. El derecho a la belleza, el derecho a un medio ambiente puro, el derecho a la socialización. A mí lo que me llamaría la atención es, y yo discutiría mucho, es esto de qué tipo de ciudad es la ciudad de Panamá. Es algo, digamos, inexplicable, porque uno se siente mal porque todo está por manga por hombro. La espera del señor Domingo continúa en este pedazo de parada durante casi 20 minutos, hasta que aparece el metrobús fuertemente retrasado. Nosotros continuamos nuestro recorrido por la ciudad del olvido, aunque por el estado de la calle no es que podamos llegar muy lejos. Bueno, el tema de la servidumbre a nivel de todo el país es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, hay situaciones que no le corresponde directamente. Hay que entender que siempre la dinámica social va más adelante. Pero sí hay gente que se esfuerza más, y sí hay gente que le importa más, en otros lados o en otras épocas. Y en este momento no estamos ni haciéndolo, ni preocupándonos. A 20 kilómetros de Chilibre, la situación tampoco es que cambie mucho. La situación en la Vía Centenario es tan grave que cualquiera podría pensar que está a un paso de ser declarada Parque Nacional. Imagínense, si yo mido un metro con 91, ¿cuánto medirá este árbol? Esto me hace recordar un estudio de la Universidad de Stanford de 1969 llamada La teoría de las ventanas rotas, que explica que si en un edificio una ventana se rompe y tarda mucho en repararla, es muy probable que el resto de las ventanas termine rota y el edificio vandalizado. Es decir, si no cuidamos lo que tenemos, pronto acabará destruido. Y aplica también con la ciudad. De tener una ciudad que parece desamparada, se da más que nada porque la planificación y el diseño no guardan relación entre ellas. Cuando no se tiene claro estos tres factores, financiamiento, mantenimiento y gestión, se traduce en la ciudad que tenemos hoy. En el MOB aseguran que el problema es legal. La empresa que debió evitar que la maleza creciera, quebró y no se logró ceder el contrato a tiempo a nadie. Es la misma compañía que era responsable de terminar el ensanche de la Vía Ricardo J. Alfaro. Ahora se han retomado las obras. El contrato de la sesión que se le ha brindado a esta empresa es por 18 meses, es hasta marzo del 2024, o sea que vamos a garantizar que la Vía Centenario, desde el Rotcarú hasta el Puente Perurena, se mantenga en buen estado durante todo este tiempo. El sociólogo Alonso Ramos explica que el trabajo de mantener la ciudad se enfrenta a un grave problema de gestión. La crisis institucional de la que tanto se habla cuando hay un escándalo de corrupción y la justicia no actúa a tiempo, es la misma que hace que las entidades no resuelvan los problemas comunes, que no haya ornato ni la aspiración de belleza de la ciudad. La capacidad de gestión y de acción de las instituciones públicas de Panamá, ya sea el MOP o las instituciones vinculadas con lo social, están realmente precarizadas. No hay los recursos suficientes para poder brindarle el mantenimiento que requiere toda la ciudad. El Ministerio de Obras Públicas hace inminente esfuerzo. Los ministerios han convertido en espacios y nichos de clientela política, eso es un hecho. Volvemos al centro. En menos de 200 metros de Calidonia, los registros están tapados de basura. Hay restos de cosas por todas partes. Vandalismo, el agua se quedó estancada y crecen hongos. En la avenida más importante del viejo centro, los escaparates de los edificios están rotos y muchos letreros así. Y si nos movemos a Balboa, el teatro es un mal recuerdo de su época de oro. La maleza y la basura inundan, incluso crecen sobre la marquesina de edificios públicos. Y de un semáforo solo quedan los restos. Pues es como incapacitante, es doloroso. Pero también veo yo, en mi caso personal, que es como una oportunidad. Nunca hay dinero, pero hay otros recursos. Que uno puede empezar a gestionar como la ciudad, como el mismo suelo, como corporaciones público-privadas, como figuras como la valorización. Porque existen muchísimas leyes, normas y regulaciones que ya existen, pero que en el día a día se rompen o se hace caso omiso. Es lo que pasa en la parada de la Caja de Seguro Social de la Transísmica. La ciudad del olvido es una ciudad que atenta contra usted, contra su salud, sus emociones y su vínculo con los demás. Le quita la oportunidad de disfrutarla y que sea un espacio de oportunidades y prosperidad. Acabar con esta tétrica realidad es una obligación si nuestra meta es luchar contra la desigualdad. Porque si hay un lugar en el que ese problema se potencia, es justamente aquí.